Se entreveraba Unión de Santa Fe cuando salía por derecha nuevamente Roldán, ya recupera Nacional con Fagundas que distribuye hacia la derecha jugando para el Charlie. Ahí va Leandro Nicolás Lozano con pelota dominada, juegan corto para Alfonso y Treza acelera para servirla. Treza quiere llegar hasta el fondo, insisto, ahí viene Treza con pelota dominada, el centro no es bueno, se desvía en el camino y sale. Y sale ahora el capitán Corbalán, Corbalán jugando hacia la izquierda para Zenón, Zenón pone adentro para Luna Dial, Luna Dial le descarga mal, roba Coelho, anticipa y se la queda el Carioca que ahora traba y gana. Bien Brasilenio, jugó para Treza y se levanta el parque, acelera Alfonso por derecha, viene otra vez Nacional, ahora Lozano, Lozano para Alfonso en la media luna, Treza la dejó correr, tocó para Fagundas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Franco Misael Fagundas! Coelho se la llevó notable entre Lozano y Treza la generaron y Franco la esperaba en el punto caliente. Al borde del área recibió y la acarició de primera contra el palo izquierdo de Mele. Cuatro del primer tiempo y ya gana Nacional, golazo de Fagundes, Nacional 1, Unión de Santa Fe 0. Así tenía que salir Nacional con todo, a embestirlo, a llevárselo puesto, no dejarlo respirar Unión de Santa Fe, hacerle sentir la localidad los primeros 15, 20 minutos y a eso salió. Pero además con algunos momentos en estos primeros minutos de buen fútbol, notable lo que hace Treza cuando le llega la pelota, acomoda el cuerpo de tal manera que con solo el movimiento hace pasar de largo a su marcador. Se la deja divina Fagundes que había comenzado muy bien y hay una definición exquisita del número 32, gana Nacional en el arranque, se saca la mochila, ahora puede jugar tranquilo. Nacional salió a pisar, empezó a pisar en la primera salvo Mele, en esta notable Treza por derecha, la recibe Fagundes, toque de calidad, toque exquisito, la puso abajo contra el palo izquierdo, imposible para Mele, Nacional, tranquilo y da hora. Golazo de Cololo. Es el tercer córner del partido, el segundo para Nacional y desde la derecha, con pierna izquierda levantará el colombiano Alex Castro, transmite tuya y mía por el espectador, la primera radio en el Gran Parque Central. Duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, tengo 20, el Bolcho gana 1 a 0 y quiere más, subió Coelho, subió Rizzo, está Giglio, que está Fagundes, el centro es buenísimo, pero el cabezazo defensivo es de Gallegos y en el rebote, golazo, 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 golazo. El baño del Charly, Leandro, Nicolás, Lozano y Hunde del yazo, sencillamente espectacular. Ante el buen centro de Castro despechó Gallegos hacia el medio y de sobre pique la agarró el 16 y la colgó del ángulo. Se estiró Mele, pero no tenía cómo sacarla y Nacional Abre dos goles de ventaja de Lira la banda del Parque Bolsolos Unión de Santa Fe 0, qué golazo de Lozano Impresionante, para ponerle el moño a un gran partido que hasta acá estaba haciendo Lozano Hasta hace un tiempo, algunas semanas, suplente Y a veces ni siquiera en el plantel, hoy titular indiscutido Hoy haciendo un gran partido y hoy haciendo un gol que va a quedar marcado en todos los hinchas de Nacional No podés hacer un gol de eso, no se puede, no se puede Un córner bien tirado, la pelota va fuera del área, 5, 6 metros La agarró de sobrepique como para sacársela de arriba porque achicaba a todo el mundo La metió en un ángulo, golazo de hasta ahora uno de los mejores jugadores de Nacional Golazo de Cololo